Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a presentar un misterio de la naturaleza, algo que mucha gente no toma todavía dimensión de los afortunados que somos en tenerlos. Y estos son las setas, los hongos. Este reino fungi que es impresionante, no solo nos alimenta, sino descompone materia y además de eso hay muchos, pero muchos que son medicinales y los que son malos, entre comillas, que nos pueden dañar, intoxicar y hasta producirnos la muerte si no sabemos qué es lo que estamos ingiriendo y aún así tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Son benéficos porque descomponen todo lo que la planta necesita, descomponen y degradan la superficie de los suelos y eso hace que los suelos se llenen de vida y de nutrientes. Acompáñame, que hoy te voy a presentar este reino que es simplemente maravilloso. Los hongos, las setas, al igual que las bacterias, son descomponedores y son fundamentales en la cadena alimenticia. Es decir, estos pequeños amigos son capaces de alimentarse de los restos de animales, de plantas muertas y su acción es esencial para la liberación de los nutrientes, esenciales para las plantas, estas plantas que necesitan de ellos para crecer y continuar su ciclo de vida. Pero no solo eso son los hongos o las setas, son los principales agentes responsables de la descomposición de los seres vivos del ecosistema, ayudando así a mantener un equilibrio natural en ellos. De igual manera, estos hongos tienen una gran importancia en la industria alimenticia, especialmente en la producción de quesos, panes, bebidas alcohólicas, la cerveza y el vino. Y además, en la industria farmacéutica, ya que son medicina. Los hongos, además, o setas, también pueden ser medicina tradicional para curar enfermedades o padecimientos. El hongo penicillum chisogenum es el hongo de la penicilina. Hay hongos que son maravillosos y nos rodean, pero hay que tener mucho cuidado porque hay otros que también son maravillosos pero como descomponedores y nos pueden hasta matar. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con estas maravillas. Esto se inicia de una forma mágica y la magia la tiene el micelio, que es la estructura principal de los hongos. Es como una red de filamentos, como si fuera una red de comunicación blanca, blanquecina, que va tomando forma y matiza todo debajo de la tierra y sobre la superficie de otros organismos. Es la parte del hongo responsable de extraer los nutrientes del ambiente y proporcionárselo a su cuerpo, a su fruto, a la seta que después veremos arriba. La parte visible del hongo, que solamente la llamamos seta o ni más ni menos que su floración. El micelio puede sobrevivir durante años gracias a su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones del ambiente. Los filamentos que componen este micelio son capaces de transportar nutrientes, absorber agua del suelo y contribuir al reciclaje y la fertilidad de la tierra. Los hongos pueden crecer rápidamente gracias a su micelio. Ya que al estar en contacto por diferentes nutrientes, crece en toda dirección, formando una estructura que se adapta a la forma del entorno. Además, es absolutamente esencial para la reproducción de otros hongos, ya que es el proceso que conduce a la formación del cuerpo fructífero. La parte del hongo que produce las esporas y permite su propagación. El micelio funciona como un complejo sistema de alimentación y soporte para el cuerpo del hongo. Es esencial para la supervivencia del hongo y la estructura y la capacidad de la adaptación y el crecimiento son fascinantes. Este micelio se extiende a través del suelo de la madera de cualquier tipo de materia orgánica. Y durante este proceso, las hifas del micelio se ramifican, crecen en todas direcciones y buscan nutrientes. El proceso de esto se llama colonización. Es el primer factor visible debajo de la tierra. La primera formación que va a llegar a dar ese hongo, esa seta, la fructificación. Sin embargo, el proceso de colonización del micelio también es importante para la supervivencia de los hongos, ya que permite acceder a nutrientes necesarios para que estos crezcan. En otoño y en primavera, vemos aparecer un pequeño puntito que pronto dará a luz al hongo. Ese primer puntito como un alfiler es el primordio. Las estructuras tempranas que se desarrollan a partir del micelio y dan lugar a la formación de las fructificaciones de los hongos, como los cuerpos fructíferos de las setas. Estas estructuras suelen ser pequeñas y a mi dudo pasan desapercibidas, pero son fundamentales para el proceso del crecimiento y el desarrollo de la fructificación completa. Los primordios pueden formarse en el suelo, en las maderas o en cualquier materia orgánica que proporcione un ambiente adecuado para su crecimiento. Y este ambiente es un ambiente cálido, húmedo y lleno de nutrientes. Cuando el micelio alcanza su madurez y la nutrición que necesita y que sus condiciones ambientales sean cálidas, empieza la fructificación. El primer paso es ni más ni menos que los primordios. Pronto estos primordios estarán llenando nuestro suelo de setas y de hongos, que pueden ser hongos comestibles, medicinales, hongos tóxicos y hasta hongos mortíferos. Parece loco, pero en un departamento, un balconcito, en una casa, que en invierno se mantenga calefaccionada y templada, podemos hacer crecer hongos comestibles. Siempre y cuando usemos las semillas correctas para la zona en la cual vivimos. Las yérgolas sin duda son uno de los hongos más fascinantes, riscos y exquisitos que pueda haber y el más fácil de cultivarlo.